Niurka Marcos dice de Lin Mei, ella sabe que está fea. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Es que la cubana Niurka Marcos se unió a la ola de críticas que hay contra la vedette Lin Mei. Lin Mei que ya lleva semanas estando en la mesa de conversación, ahora se hizo más notoria después de que promocionara con sus seguidores que se pusieran Botox. Y salió una imagen de ella luciendo radiante con un rostro muy liso y también muy maquillada. Por lo que ahora Niurka Marcos a través del programa. Venga la alegría, opino sobre la nueva imagen de Lin Mei. Asegurando, es el juego de Lin Mei, es ir contra tráfico. ¿Tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea? Evidentemente va contra el tráfico. Ella se está riendo de sí misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying. Niurka por su parte aseguró que ella no seguiría las recomendaciones de Lin Mei. Pues ella se siente orgullosa de sus arrugas como todo buen ser humano. Además no solo eso, también Niurka aseguró que ella es la mejor vedette. Descalificando obviamente a Lin Mei como vedette. Diciendo, ella fue fichera en su mejor época. Lo que estuvo de moda eran cosas diferentes. Yo soy la mamá de todos los que tratan de ser vedettes. Pero yo no puedo hacer lo mismo que Lin Mei porque las segundas partes no son buenas. Así Niurka hace esta crítica contra Lin Mei. Asegurando que ella incluso ya sabe que es fea. Gracias por tu interés en nuestras notas. Y si crees que esta información puede interesarle a alguien más, compártelo por favor. Gracias por ver el video.